Esta mañana ha venido a Ronda el secretario general de CGT Andalucía Miguel Montenegro y a las puertas de la estación de trenes ha aprovechado para presentar una propuesta para aprovechar una línea transversal de cercanías desde Ronda Antequera como intercambiador con Bobadilla para la capital y la costa. Por otro lado ha querido informar sobre los resultados de las denuncias y quejas que han llevado a cabo durante nueve meses y que aseguran han servido para recuperar todos los trenes de cercanía obligatorios de servicio público en la provincia de Málaga. Sí, estamos con Miguel Montenegro, secretario de CGT Andalucía y ha venido hoy aquí a Ronda a presentar una propuesta para unir Antequera con la Costa del Sol pasando por Ronda una alternativa que daría salida quizás a muchos municipios de interior. Hola, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estamos? Buenas, muy buenas tardes. Pues nada, pues bien, simplemente venimos a presentar esa propuesta y además una publicación que hemos hecho, la hemos sacado ayer para contar la experiencia de los nueve meses que llevamos en Málaga para que ahora mismo sea el único núcleo de cercanía de todo el país que se cumplen las obligaciones de servicio público y por ende se están respetando todos los trenes que deben circular y que tenemos afortunadamente ya plantilla, tanto de maquinistas como para abrir las estaciones y ni más ni menos lo que venimos hoy a Ronda es, basándonos en aquella experiencia, a decir que si las administraciones públicas de la comarca y las también de la comarca de Antequera nos ponemos todas y todos apostando en una dirección, conseguiremos un tren de cercanías que enlace Ronda con Antequera y teniendo como eje vertebrador abobadilla para enlazar también con trenes de cercanías hasta Málaga y la costa. Es algo súper factible, las infraestructuras existen, están totalmente infrautilizadas y se trataría de dar servicio tanto a comarca de Ronda y pueblos como Arriate, como Setenil, que también llevaría lo que es Sierra de Cádiz, le daría un buen servicio, Almargen, Campillo, en fin, sería algo muy positivo pensando en verde, pensando en la crisis climática que venimos padeciendo y pensando por supuesto en el transporte público limpio y ecológico y eficiente que presta el ferrocarril. La situación de los trenes en la comarca de Ronda, la verdad es que deja mucho que desear, ¿no? Bueno, deja mucho que desear y va a peor, diremos, ¿no? Ahora parece que la circulación de los trenes de media distancia pues más o menos se ha estabilizado, es un desastre la conexión que tenemos desde aquí con Madrid porque da múltiples problemas, siempre hay retrasos, en fin, quita más que aporta, o sea, expulsa más gente del ferrocarril que la que atrae y luego por otra parte, bueno, pues para enlazar, por ejemplo, con el tren que sale de Málaga hacia Barcelona hay que esperar en Antequera Santa Ana hora y media, allí perdida, para este enlace. En Antequera Santa Ana, por cierto, que no hay ni siquiera un bar, una triste cafetería donde, bueno, pues poder tomar un aperitivo, un café o lo que fuese, ¿no? Eso hay que mejorarlo, para eso las administraciones públicas tienen que poner de su parte y tienen que pensar más en el ferrocarril, no solo para hacerse fotos, sino para hacer cuestiones prácticas que la propia ciudadanía pues vea que afecta directamente en positivo a los ciudadanos y ciudadanas. Gracias.